Nosotros hemos podido, a través de nuestra investigación, demostrar que los fabricantes, por lo menos bastante de los que nosotros tenemos contacto, no permiten la reparación de los carenados. ¿Esto qué significa? Que si a mí me viene un tercero y me rompe el carenado, yo para tener la misma garantía que tenía de mi vehículo, me tienen que poner una pieza nueva, pero las aseguradoras no quieren esto porque encarecería sus costes. Pero el dueño de una moto tiene que tener claro que si tiene su moto y viene otro y se la tira y le rompe los carenados, le tienen que poner las piezas nuevas y si no, por lo menos que pregunten. No solamente dicen que no valen la soldadura de plástico en cualquier carenado, sino además que tampoco se pueden reparar los depósitos y esto tiene sentido, pero vamos, va por la seguridad activa y por la seguridad pasiva, porque si yo hoy con mi moto han tenido un golpe en el depósito, es reparado y por cualquier circunstancia sale combustible, con la temperatura que tiene un motor puede haber inmediatamente una explosión o arder, con lo cual ningún fabricante que nosotros conozcamos a día de hoy autoriza las reparaciones de los depósitos. Eso sí, vamos a matizar, una cosa es un daño estético, es decir, donde no ha habido impacto y se ha metido el depósito para adentro en vez de tener una pequeña rasgadura y otra cosa es la mayoría de los golpes que tienen los depósitos que está metido para adentro, por lo tanto el fabricante no lo va a autorizar. La realidad es que vienen las compañías de seguros que mandan al perito en representación del asegurado que confía en su aseguradora y estos mandan reparar los depósitos todos los días, es decir, nosotros consultados 12 concesionarios de motos en la provincia de Pontevedra, todos nos dicen lo mismo, esto es el día a día, viene la compañía de seguros a través del perito y para abaratar sus costes mandan reparar carenados y mandan reparar depósitos, es más, mandan reparar llantas, las llantas de las motos no hay tampoco ningún fabricante de motos que autorice la reparación de llantas y curiosamente las compañías de seguros a través de los peritos siguen mandando reparar las llantas, dicen, no, que se pueden reparar, claro, todo es reparable en esta vida, otra cosa es la calidad y la seguridad, entonces tenemos que diferenciar entre que se puedan hacer las cosas y otra cosa es que el fabricante permita o autorice hacer eso, yo si me doy un golpe en mi llanta y asumo el riesgo de hacer una pintada y una reparación de la llanta teniendo consciente que me puedo mañana por consecuencia de eso tener una llanta más débil y por lo tanto tener un riesgo de mi seguridad activa, es decir, cuando yo circulo con la moto es un problema que yo tengo que asumir o incluso el taller podría decir, no, mira, esta llanta no es reparable, pero otra cosa es cuando a mí el daño me lo da un tercero y mi llanta ha sido dañada o sobre todo el depósito o el carregador.